En el reto, yo publico, ella publica, o sea, empiezas una, es cierto, empiezas una, haz de cuenta que me tomo una foto contigo, estamos en un antro, no, y me empiezan a dar like, y que pasa, mi novio empieza a subir otra, y con otro tipo, y que le empiecen a dar like a las amigas, así es, es una guerra de ego, porque recordemos que el Facebook también es una guerra de ego, porque a ver quien tiene mas seguidores, a ver quien tiene, oye no, espérate, antes de que te interrumpa, esas personas que solamente por el simple hecho, no, de tener mas amigos que otra persona, y muchas veces agregas a personas que ni siquiera conocen, que igual puede ser muy peligrosa. Gabriela, el sesenta por ciento de los jóvenes que tienen agregados, no los conocen, no los conocen. Y es que imagínate, igual también cuando se hace contacto, ¿no? Con la persona, a lo mejor no sabes, puede ser que un secuestrador, o sea, ese tipo de casos que también se ha dado, ¿no? O sea, utilizando las redes. Se ha habido, se han habido historias que la verdad, sí, se asustan, pero ¿por qué es recomendable publicar y qué no? Por ejemplo, ¿qué no debemos publicar la ubicación donde nos encontramos? ¿Qué no debemos publicar nuestros datos personales como correos, como teléfonos, direcciones? Eso está completamente. ¿Sabes qué es bien importante? Es la que lo mencionas, sobre todo eso, ¿no? Que hay jóvenes, sobre todo, volvemos a lo mismo los jóvenes, que ponen, voy a tomar un café, ponen hasta el lugar, la hora, el día. ¿Cuánto tiempo voy a estar y luego me voy a otro lugar? Todo. Con quien voy, con Juan, con Pedro, si me explico, todo lo ponen. Fui, tomé el tal café, me pareció, todo. Eso es mal, mal. Es un abuso, es un abuso el que se hace con esa tecnología, porque yo conozco gente que está sentándose, estoy sentándome en este momento y estoy bien agradable en la sala. Estoy a punto de disfrutar mi televisión. ¿A quién le importa? A mí no me importa, pero ya es una obsesión que es lejos de agradar. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro, te selecciono y te borro todas tus publicaciones así de fácil. Es que el peor problema es que los jóvenes creen que los que lo están siguiendo. Así es. Es una forma de sentirme una celebridad. No, y luego inclusivamente Kaina está, bueno, no quiero decir mal, pero sí como que aborrecen porque yo tenía, por ejemplo, la verdad no lo conocía, era un amigo de Facebook. Subía cada foto de si está comiendo esto, si estaba comiendo el otro, cada dos minutos y era como que muy estresante estar viendo tantas fotos y tantas fotos. ¿Y qué tal cuando empiezas a navegar? A mí me tocó, les pasaba, estar navegando entre mis amigos en el Facebook y vi fotos de muchachas, muchachos, así que yo me quedaba impresionado. Dije, bueno, y estos aquí ahora los agregue. O sea, no sabes ni, es que muchas veces utilizan una foto normal, una vez que te aceptan y empiezan a postearte o publicarte cosas que en la verdad te meten problemas. A mí me tocó vivir una relación en la cual por Facebook terminamos prácticamente. ¿Pero terminaste por tener agregado a alguien o por...? No, aquí más que nada fue porque, ya sé, aquí más que nada fue porque la obsesión se convirtió en el estar viendo lo que uno ha publicado, lo que hacía, ¿no? ¿Obsesión de los dos o de uno? Pues creo yo que ya fue de los dos. Porque a lo mejor empieza una persona y ya después conforme va avanzando, ¿no? Ya fue la guerra de, a ver, vamos bien. Así es. Y también hablando sobre lo que es el Facebook, tenemos un saludo para toda la gente de Abel Bar, que estuvo la semana antepasada con nosotros en el concierto de Bima Palma, que de hecho tenemos ahí agregados a Bima Palma en nuestro Facebook también, así para que lo sigan. Y tenemos... La entrevista con Bima Palma, no sé si ya la tenemos. Ya está lista la entrevista, la verdad. Y vamos a ver esto que hemos preparado por ustedes con mucho cariño. Esto es La Neta, hablemos claro. Regresamos. Regresamos. Hola, amigos de La Neta, hablemos claro. En esta ocasión nos encontramos aquí con uno de los integrantes de Bima Palma y Vampiros, bueno, que nos va a comentar un poquito cerca de su visita aquí en el puerto de Ensenada. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nos puedes comentar, bueno, tu experiencia aquí en el puerto de Ensenada, la visita que nos estás haciendo aquí? Bueno, la segunda vez que tocamos acá, estuvimos en el 2009 y bueno, contentos de poder venir a México, que es un país que nos encanta. Mañana estamos en Tijuana, pero bueno, acá, felices, bien. ¿Qué es lo que esperan los encenadeses en este concierto? Nada, van a escuchar todos los hits del grupo, un tema del disco nuevo de 2010, que es la última placa nuestra del año pasado. Tocar, tocar y hacer un buen show y que la pasen bien. ¿Algún proyecto que tengan en puerta, alguna nueva canción? Estamos, este, el disco último tiene un año ya, bastante reciente, y estamos empezando a preparar el disco para el año que viene. Y nada, estamos tocando mucho, estamos en una gira bastante larga, de acá nos vamos de vuelta a Estados Unidos a hacer cuatro shows, después nos vamos a Ecuador, volvemos a casa y seguimos teniendo shows allá, en Argentina, en Paraguay, volvemos a Colombia a mitad de octubre, venimos de Colombia, así que estamos trabajando mucho, gracias a Dios. ¿Nos podés comentar un poquito acerca de, bueno, cómo nació Birma Palma, todo lo, cómo se conformó la banda? Somos una banda del año 1990, del siglo pasado, empezamos en la ciudad de Rosario, en Argentina, donde somos oriundos, y empezamos con un grupo de amigos que queríamos hacer música, veníamos de varias bandas, varios internetes de varias bandas distintas, y nada, empezamos a sellar y, y salió todo bastante rápido, tuvimos un ánder muy corto, porque La Pachanga la sacamos para un programa de radio que tenía un baile en la playa, y era pasada en Mastinta, se vino el pata patra, el pata patra del baile, el pelado es un DJ muy conocido allá, el pelado de La Pachanga, entonces se empezó a sonar el tema muy fuerte, y eso nos llevó a grabar, así que en seis meses estuvimos grabando el primer disco, y tuvimos, nos hacía una subida muy rápida, un caso medio raro, ¿no? Otro también de los hits que tuvieron, bueno, es Autorrojo, ¿no? Sí, Autorrojo es el segundo disco, y también hoy en día la tocamos y la gente se pone como loca, anoche la tocamos en Los Ángeles y la gente brinca, muchos mexicanos había anoche en Los Ángeles, estuvo muy bueno. Ah, feliz, feliz día de la independencia, hoy en el grito mexicano está grande en México, los quiero mucho. Bueno, y también, no sé, ¿alguna de las mejores experiencias que ha tenido a lo largo de este tiempo? No, nada, bueno, experiencia un montón, vivimos viajando, nos gustaría mucho poder ir a, es una, me da mucha tristeza no podría tocar el DF a Monterrey o a la Jara, que son ciudades que a mí me encantan, pero bueno, es como que medio que el grupo se perdió por ahí, hay que hacer un trabajo para volver a ir, pero, este, me gustaría mucho volver, sobre todo el DF, es una ciudad que me encanta, estamos lejos del DF acá, pero no, a mí no está ahí miles, qué sé yo, te podría contar, pero bueno, no se me viene a la mente ninguna, pero tenemos de, no sé, de caída del escenario, hasta llegar a las tardes, hasta, qué sé yo, confundirme en ciudad cuando estoy hablando, y decir que es otra, este, somos bastante, sobre todo yo, me he tomado bastante la pata. Bueno, y no sé, qué le querías decir a tus fans, a tus fans en Sanado. No, nada, a toda la gente en Sanado, que los queremos mucho, nos encanta México, y bueno, esperamos hacer un buen show hoy, poder volver prontito, y nada, los queremos, es un país que me gusta mucho, siempre, siempre, que me nombro en México, a mí me, me suena bien, son gente muy buena, los queremos mucho, entonces esperemos poder, poder volver. Para la gente, la neta, le hemos creado, soy Mario Gómez, el pájaro, cantante, los Lina Palma, Eva Ampiro, les mando un beso enorme, y chau, chau. Ya se, por un poquito, y me agarraban en curva, la verdad que sí. Ha despertado, un aplauso, por ustedes mismos, a ver un aplauso más, ahí vamos, que se escuche, que se oiga desde Ensenada, para el exterior, la verdad. Bueno, y retomando un poquito el tema. No, es que la gente estaba apagada, porque estaba en Facebook, y me acabo de dar cuenta ahorita. Sí. Ok. Pero retomando un poquito el tema, sobre Facebook, fíjate cómo lo laboral, yo por ejemplo, en el área, yo me encuentro en el área de recursos humanos, y yo lo primero que hago, cuando una persona va y me pide trabajo, yo me meto al Facebook, y veo qué es lo que tiene. Y me sorprende, no, a ver, ¿qué ibas a decir? A ver, entras al Facebook la persona, pero qué es lo que buscas, o qué es lo que quieres encontrar. Ok, ¿qué es lo que veo? He visto que no, hombre, que la, ahora como dicen, la peda de ayer, y que no se empiezan a postear groserías, se empiezan, entonces. No, antes de continuar, ¿Acaso está riendo nuestro compañero Víctor? ¿Sí, Víctor? ¿Sí, Víctor? ¿Qué pasó con Víctor? A ver, ¿qué pasó? Se está riendo de su experiencia, ahorita que dijiste que una peda, y que salió, y que subió sus votos. Ah, no, no es por él, es mera coincidencia. No es personal, no es personal. No vemos su Facebook. Tenemos música de fondo y de Facebook, la cancióncita que se hizo ahí de Facebook, la tenemos, para que me la mandes de fondo, para que la gente la vea escuchando. Para que la vayan escuchando. Sí, entonces te decíamos, sí es bien importante tomar en cuenta esos detalles, o sea, qué es lo que yo quiero que vean de mí. Entonces, si yo quiero ser una persona irresponsable, quiero ser una persona de Paris, quiero ser una persona, pues es lo que voy a demostrar ahí. Ángel, no, pues sí, si es una persona que tú hables su Facebook, y tiene puro que fue a la fiesta, que fue al concierto, o sea, puro relajo, no tiene nada serio, desde ahí te dan una entrada, ¿qué tipo de persona va a ser? Así es. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene? Recuerden, la personalidad somos nosotros mismos. Es nuestra carta de presentación, ojo con lo que ponen también. Así es, porque además, absolutamente todo lo expresamos por ahí, y comentando también en el área laboral, me tocó ver un caso también de una muchacha que nunca se dio cuenta, o más bien no se acordaba que tenía agregado a su jefe, y entonces puso un comentario a su jefe, puso un comentario y su jefe lo leyó, o sea, muy desagradable, y pues la despidieron, la despidieron. Es que mira, hasta dónde llegan esos casos. Es que mucha de la gente lo utiliza como una plataforma de expresar lo que sienten, que es válido, pero también lo hay, si tienes agregado a tu jefe, pues también fíjate bien lo que vas a postear y vas a decir, ¿no? Porque yo me he fijado, sí es cierto, sí es cierto, o sea, mucha gente, bueno, en mi caso, es más, un ejemplo muy claro, cuando yo tengo problemas con mi pareja y quiero cucarla, posteo algo, ¿sí o no? Que se dé cuenta, así como, el día de hoy amanecí triste, o sea, nosotros mismos, ¿sí o no? Nosotros mismos generamos una, una inducción hacia algo, una reacción, ¿sí o no? Sí. Directa prácticamente, está como la gente que va al cine, o sea, ¿qué pasa con esa gente que estás en la sala del cine, y estás con tu teléfono prendido aquí y chateando? Ah, Antonio Anistro. Antonio Anistro, por ejemplo. Otro caso también, es que yo tengo muchos casos, porque yo viví una relación con Facebook. Vamos a hacer un programa especial de casos, con él vamos a hacer un programa de casos de la vida. Con Antonio Anistro. Con Antonio Anistro, la verdad que sí. Este, la última vez que fui a Facebook, me re... Ahora, ahora resulta, ¿no? Que fue a Facebook, así nada más. Me gusta. La última vez que fue al cine, estaba con el iPod, y entonces, llega, pues un encargado de ahí, y me regaña, me dice, oye, no puedo estar en el Facebook, porque, pues, distrae a la gente. Le puse me gusta nada más, y lo cerré. Oye, oye, pero ¿qué tal cuando vas manejando? Bravo. Ya sé, ¿qué tal cuando vas manejando? O sea, sí se me hace una falta de responsabilidad, que es donde entra también nosotros el compromiso de que... Oye, ya las mujeres cambiamos, oírnos maquillando. Oye, pero sí es cierto, las mujeres me sorprende, nosotros los hombres vamos manejando, y cuando mucho vamos escuchando las noticias. Las mujeres van escuchando, van cantando, se van pintando, se van poniendo los tubos, se van poniendo los zapatos. Bueno, para que veas todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos hacer, todo eso lo podemos hacer y más. Ándale pues. Todo eso y más. Yo quiero hacer un paréntesis, yo quiero hacer aquí un paréntesis en el tema, y también, bueno, hacer un poquito de escándalo, ¿no? porque vamos a dar las primeras cinco. Tenemos listos ya las primeras diez. Vamos con las primeras diez. Vamos con las primeras diez. A ver, la primera es Paola Ayón, así que... Ojo, felicidades. Ya. Estas son las veinte ganadoras, que se van a ir a Tijuana, el viaje, la semana que entra, con el equipo de La Neta, y con el poderoso Circo Rollins, la verdad. La primera ganadora es Paola Ayón. Así es, la segunda es Alexa Pérez Alcala. Un aplauso para ella también, que es ganadora, por favor. No, y espérate también, decirles a todas estas chicas que les echaron muchas ganas, y que también me lo invitaron a sus amigos, a su familia y todo, ¿no? Porque fueron creo que más de ochocientos likes, si no me equivoco, por ahí, ¿ok? También tenemos a Zuleyma Contreras, también es otra de las ganadoras para este viaje a lo que es el Circo Rolex. Que se oiga, está muy apagado, compañero. Y la que sigue es Diana Estrada. Diana Estrada también. Ana Paula también, Ana Paula, muchas felicidades. Sigue. Wendy Yáñez, también tenemos. y Ana Paula es la que nos hizo la página de fans, muchas gracias. Ah, porque ya tenemos página de fans, déjenme decirles. Oye, pero también, le faltan más páginas. Ya sé, pero ¿qué les parece si continuamos dando los ganadores? Tenemos a Wendy Yáñez, ya dijimos, Monses y Fuentes también. También tenemos a Laura Michelle Amaya, también felicidades. Michelle Riviera. A Diana, a Diana Vega. No, espérate, faltan más todavía. Ay, Diana Vega. También tenemos a. A Laura Godínez, también felicidades. A Karina Ester. Yasmín López también. A Michelle Calabres. ¿Cómo me lo quisiste? Michelle Calabres. A Diana Granados. A Calabres, a Calabres, a Calabres. Diana Granados. Ya sé. Diana Granados, también. Tenemos a Ivana Martínez. Adana Chávez. Claudia Lizardo Lira. Sandy Carrillo. Sara Beltrán. Y ellos son los 20 ganadores. Un aplauso para todos los que se van a ir a la próxima semana. La verdad que. Vamos a ir. Mil, mil gracias. Mil gracias por haber participado en este, en esta trivia que se hizo, la verdad. Son 30 de todo el estado, 20 de Ensenada, predominó Ensenada, la verdad que. Sí. Felicidades. Y aprovechando, vamos a hacer, es más, ya, si se han dado cuenta, vamos para el quinto programa de televisión. Sí. Y salen una cosa, me atrevié a hacer una invitación, para el próximo programa, vamos a tener aquí a Alejandro Fernández, el potrillo, y a Luis Miguel. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo vas a financiar para que vayan para acá? En serio, aquí van a estar, aunque no lo quieran, yo los invité que vengan, quién sabe, pero yo los invité aquí para la buena, pues. Ay, señor. Pero mira. No, pero quienes, sí vamos a tener aquí en nuestro programa, y eso se los aseguro, vamos a tener a Jenny Rivera, vamos a tener también a Chayanne, o sea, a toda la gente que quiere ir a esos conciertos, pues, estén muy pendientes, porque también les tenemos muchas sorpresas aquí en el programa. Y este 30 de octubre, tenemos un viaje a Six Flags, con todos los gastos pagados, con los anistros, para que estén atentos ahí. Para que estén atentos ahí. Esa dinámica va a salir esta semana, el día de mañana sale, cómo te puedes ganar el viaje con todos los gastos pagados para Six Flags, para que estén atentos. Oye, pero ahora Laura no me, Laura moriré, ya no me ha escrito, ¿por qué? Ya se moririó, ya se moririó, ya se le murió el amor, se moririó el amor, ya pasaste de moda, ya pasaste de moda. Soy como Heysa, Mariana Vega, por favor que nos estás viendo ahí, un abrazo, un saludo. Ah, que les cuento, que ese club de fans de Gary, ¿cuál club? Gary ya tiene, ya tiene un Face, un Face Pants. No, pero a mí no sé que lo hizo solo, porque su mamá lo hizo. Oye, no está buenísimo. dice que continuemos, que le sigamos echando carrería, él es nuestro, ahora sí que nuestro asistente, oye, nuestro maquillista también.